5 de septiembre por la noche, la noche de 5 a 6, la salida a las 7 de la tarde, el entorno natural en el que estamos, a 20 kilómetros de Sevilla lo hace un entorno único, digamos que de donde viene o donde nace la carrera esta es por la vía del tren, antigua vía del tren desde Cala hasta Sevilla que trae toda la mercancía a Sevilla y transcurre justo por debajo de donde está actualmente el pantano del Gergal, se llamaba la vía del Gergal, entonces nuestra idea era correr una carrera junto a esa vía del tren y darle un poquito en valor, bueno, estos 28 kilómetros son paisajes típicos que tenemos aquí en Andalucía, Montebajo, el pantano del Gergal que siempre vas corriendo viendo el agua, son subidas cortas y muy corribles, con lo cual la época del año que estamos y por las circunstancias que tenemos que no hemos podido entrenar muy muy fuerte, pues la hacen una carrera ideal para este tipo de feste, nosotros vamos a intentar que la carrera sea totalmente segura, tenemos la certeza que la carrera va a ser segura, para eso hemos tomado unas medidas que tanto la FAN, la Federación Andaluza de Montaña como la FEDMEN, nos la están autorizando y la han autorizado a nivel mundial para que si las tomamos y todo el mundo las respetamos o por lo menos tú las respetas no va a tener ningún problema, va a tener medidas antes de entrar con las medidas de la temperatura, tu mascarilla obligatoria, geles hidroalcohólicos por todos lados y donde está el mayor problema, que es la gente donde puede tener un poquito más de suficacia, que yo no entiendo así, es el tema de los habituallamientos, habituallamientos tú no sabes si está pasando por allí y hay corredores que están tocando lo que tú después te va a meter en tu boca, entonces para eso tenemos una normativa muy estricta donde tú nunca vas a poder acceder a la comida de los habituallamientos, va a haber todo tipo de comida como tenemos siempre en estos habituallamientos, pero tú nunca vas a poder acceder, para ello hemos dividido los habituallamientos en dos, uno habituallamientos líquidos donde va a tener agua isotónico, para eso tú tienes que llevarte tu propio vaso, no se van a entregar vasos de plástico, con lo cual tú llegas y le pides al voluntario si quieres agua o isotónico o las otras cosas y el voluntario te echa, el voluntario estará completamente equipado con las medidas frente al COVID, entonces hay gente que estará bebiendo agua en su habituallamiento del agua y en el mismo sitio tendremos habituallamientos sólidos, por si alguien no quiere solido pues no tiene por qué pasar por el habituallamiento sólido, si quieres habituallamiento sólido tendrás que echarte hidrohidroalcohólico en tus manos y luego no podrás acceder a la comida, tú verás la comida donde está enfrente y le solicitará al voluntario que te dé lo que tú quieres, pues dame sandía por favor, entonces el voluntario te dará un platito con tus dos o tres trocitos de sandía, la salida es con mascarilla, son los 200 primeros metros hay que correr con mascarilla y una vez que nos metemos ya los senderos propiamente dicho ya te puedes quitar la mascarilla, nosotros te vamos a entregar mascarilla al llegar a la carrera y te vamos a entregar otra mascarilla cuando llegue a meta para que ya la tengas después de durante todo el tema ya para comer y todo el tema, vamos a ser la primera no la primera carrera de Sevilla sino la primera carrera de Andalucía y creemos que una primera carrera de España en empezarla en competición, digamos en competición grupal, más que nada lo hemos hecho por un compromiso con la Federación Andaluza del Montañismo donde vemos que este nuestro deporte tenemos que retomar la normalidad entre comillas, sabemos que si hacemos las cosas bien no va a haber ningún problema y por eso queremos demostrarlo entonces por eso nos hemos animado y no estamos en eso, nuestra copa de Sevilla tenía este año cuatro carreras solamente hemos podido disputar dos con lo cual por nuestra normativa había que anularla si no se disputaban más los otros dos organizadores pues por motivos que todos conocemos no han podido organizarla y el campeonato también se quedaba se quedaba vacío con lo cual nuestra selección sevillana de carreras por montaña el año que viene también se trastocaba el modo de selección que tenemos y tal y para evitarlo todo eso hemos decidido pues tirar para delante y sacar la carrera para que así podamos terminar la copa de Sevilla 2020 tengamos nuestro campeón individual y nuestro campeón por equipo y año que viene podamos tener nuestra selección sevillana con la normativa que nosotros sacamos este año. La recogida de sales vamos a intentar que sea durante toda la semana anterior a la carrera en las tiendas Training Market y Running Way. Nos podremos en contacto con los corredores para que ellos nos digan también y les podamos pedir qué horario y qué días pueden recoger los dorsales pero intentaremos que sea toda la semana en el horario de mañana y tarde en esa noche. Por la bolsa de corredor vamos a intentar que sea una camiseta muy guapa de nuestro patrocinador BRK23 que no podrán disponer de ella el día de la carrera porque no nos llegará por el tema que tenemos de la situación pero que se daremos llegar en las semanas posteriores a la carrera. Medalla Finisher para todos los corredores y un post carrera con una buena alimentación allí que intentaremos pasarlo lo mejor posible. En la situación que estamos ahora mismo sin carrera sin motivación para qué hago por qué corro pues mira aquí tiene una carrera un entorno natural único buena gente que hay por aquí va a ser digamos esto va a ser no un hito histórico pero un momento que siempre lo va a recordar ya después de que la pandemia que tuvimos por fue la primera carrera que corréis. Una carrera aquí al lado de Sevilla y además un sitio precioso. Durante la carrera vamos a intentar que haya seis avituallamientos. Vamos a que el día 5 de septiembre estéis con nosotros en esta bonita carrera. Ahora mismo no tenemos nada por lo que motivarnos así que nada entrenar duro y el día 5 de septiembre esperamos aquí en Guillena en esta ruta del agua el Jergal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina